Hola amigos, soy Raúl de Ecocosas.com Hoy les voy a hablar de cómo pasar de esto a esto de forma simple, fácil y segura Para esto hay un post que pueden ver de Ecocosas.com que lo hice hace 4 o 5 años donde hablo sobre todo lo que sé de hacer conservas y además ahora hice un video donde les muestro cómo elaborar esta conserva de tomate esta passata de pomodoro o salsa de tomates o puré de tomate como quieran llamarle para tener todo el año la idea de la conserva es una idea que el hombre hace siglos es tratar de conservar algo de temporada como es el tomate, ¿verdad? entonces se hace a fines del verano principios del otoño, en las últimas cosechas tratar de conservar esto para luego en el invierno poder hacer nuestras salsas para la pasta o para la pizza o para lo que queramos, ¿verdad? entonces hoy vamos a hablar un poquito de seguridad de cómo hacerlo fácil, rápido, bien y sin tanto rollo ni problemas si te interesa, pues ya te digo sigan viendo el video o pueden ir al post también donde hay mucha más información y recetas y de todo bueno, lo primero es tener nuestros tomates los lavo el tomate tiene que estar más o menos maduro o bastante maduro y luego procedo a quitar la parte dura digamos del centro del tomate y cortarlo en cuatro hay gente que los pela, a mí no me gusta pelarlos de ahí pasamos a la olla ponemos solamente el tomate en un principio y a fuego muy bajo lo más bajo que tengamos y vamos revolviendo para que no pegue ¿verdad? el tomate luego irá soltando su jugo una vez que tengamos líquido de tomate suficientemente suelto ahí le agregamos unas hojitas de laurel en mi caso, que así me gusta hacerlo a mí y un poquito de sal y luego vamos buscando el punto cuando ya está hirviendo y tiene bastante soltura y está formando el puré lo dejamos destapado y que reduzca la cocción es lenta y hay que dejarlo suficientemente de tiempo que reduzca bastante y que se ponga más dulce ahí pasamos a los frascos tienen que ser frascos que estén esterilizados y para esterilizarlos ponemos en una olla con agua hirviendo los frascos bien cubiertos, tapados tapamos la olla y lo dejamos que hierva un mínimo de 30 minutos una vez que tengamos ahí estoy poniendo unos paños para que no se golpen los frascos esto no es necesario a mí normalmente no lo hago pero bueno es lo que se recomienda una vez que tenemos listos los frascos esterilizados pasamos a llenarlos lo más llenos posible y los tapamos todo con mucho cuidado de no tocar el interior también se le puede poner aceite y luego pasamos a sellar para sellar ponemos el agua hirviendo hasta la boca del bote del frasco ¿verdad? y tapamos la olla y la dejamos por lo menos unos 20 minutos 30 minutos hasta que queden sellados una vez que está listo esto lo retiramos del fuego sacamos de la olla los frascos y los ponemos boca abajo por último cuando ya enfriaron revisamos que el sello esté correcto que la tapita no suene y tenemos lista nuestra conserva conviene poner un sticker con la fecha y la hora y tal nos vemos en un próximo video muchas gracias por los minutos prestados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!